¿Qué pasó, estimados? ¿Cómo están? Maravilloso y extraordinario día a todos. Espero que están súper bien y bienvenidos a otra bella clase de inglés del curso de tiempos. Entonces, espero que te encuentres muy bien, espero que tú te encuentres muy bien. Vamos a estar estudiando los verbos regulares e irregulares. Y técnicamente es algo muy sencillo, es algo que te puedo explicar en un minuto qué son. Sin embargo, para hacer un poquito más interesante la clase, te voy a dar algunos patrones, algunas reglas que puede ser que no conozcas para aprenderlos. Y te voy a decir precisamente cómo aprenderlos más rápido. Ciertas dudas, ciertas confusiones que suelen tener varias personas. Entonces, pues primero vamos a ver qué es y ya después vamos a ver cómo aprenderlos. Acá tenemos una presentación precisamente, como en todas las clases. Y es importante saber primero qué significa la palabra regular. Regular quiere decir que las palabras que sean regulares van a seguir un patrón. Todas van a seguir el mismo patrón para algo. En este caso vamos a aprender cómo funcionan los verbos en pasado en inglés. Y precisamente existen verbos que son regulares. Es decir, que todos los verbos que son regulares, todos tienen la misma terminación en inglés. Son verbos muy fáciles de aprender, honestamente, porque como te comento, todos terminan igual. En el español, por ejemplo, pues los verbos se conjugan. Tú sabes eso, pero pues en inglés lo que vamos a hacer será ponerles a todos la misma terminación. Esos son los verbos regulares. Los verbos irregulares serían lo contrario. Son verbos que ya no tienen esa, 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 ¿cómo se dice? Ese patrón, esa misma regla, sino que digamos que son aleatorios. Cada, cada verbo va a tener su propia forma. Entonces, básicamente eso es lo que son. Ahora, antes de mostrarte algunos ejemplos, es importante hablar también de cómo saber cuándo un verbo es regular y cómo saber cuándo es irregular. ¿Te gustaría saberlo? Muy bien. Pues no hay forma de saberlo. La cuestión es que no existe alguna regla gramatical para esto. Yo sé que se escucha chistoso si es la primera vez que me estás escuchando. Sin embargo, los verbos los irás aprendiendo a medida que los vayas viendo. A medida que vayas viéndolos en clase, a medida que los vayas escuchando en videos, canciones, películas, lo que sea. Conforme los vas viendo poco a poco, los irás aprendiendo o a medida que tú los investigues o los veas en clase. Si algún verbo no lo conoces, pues obviamente no va a haber alguna forma de que tú sepas cuál es su forma pasado porque no sabes si es regular, no sabes si es irregular. En el caso de que sea irregular cuál es su propia forma, entonces ahí tendrás tú que irlos investigando. Acá ahora sí te pongo algunos verbos, aunque bueno, quiero hacer un paréntesis. Ahorita te voy a dar algunos consejos, tips que te pueden servir para aprender esto más rápido. Pero es importante que te comente que aún así no hay regla para eso. Entonces aquí tenemos los verbos regulares. Todos terminan en este caso con ed. Aquí tenemos por ejemplo el verbo trabajar y en pasado pues ya nada más le añadimos el ed. Sería work, worked, learn, learned y así con todos. Ahora bien, después voy a hacer una clase particularmente para explicarte cómo se pronuncia esa terminación del ed. Técnicamente ya hay una transmisión, sin embargo después haré un video más corto. Y esto sucede porque esta terminación tiene tres sonidos fonéticamente hablando. Pero ahorita para hacerlo más sencillo piensa que solamente es una t. Ok, piensa que esas dos letritas del ed básicamente son una t. Entonces acá por ejemplo work más ed sería worked, worked. Al inicio cuesta un poco pero ya después te va saliendo worked, worked. O en el caso de learn sería learned, learned. Acá como paint ya termina en una t, le ponemos un sonidito ahí chiquito. No painted, painted, para separar las dos t's. Painted, listened, watched, asked o changed. Ok, ahorita es lo que vamos a estar haciendo. Estos son ejemplos de verbos regulares que como ya te comenté pues no hay forma de saber si es regular o irregular. Pero los vas conociendo poco a poco. Ahorita yo te puse unos de ejemplo. Y también acá te puse unos ejemplos de regulares, de irregulares. Perdón, ahí está. Drink, eat, make, sleep, drive, speak. Que en pasado sería drank, ate, made, slept, drove y spoke. Ok, entonces técnicamente con esto pues ya sabes lo que significan. Ya sabes lo que son y ya nada más es cuestión de que tú los vayas aprendiendo poco a poco. En la descripción te voy a dejar el enlace a mi página de materiales gratuitos. Solamente ábrela y busca la sección que dice listas. Y ahí vas a encontrar una lista de más verbos regulares e irregulares. Entonces eso es lo que son. Ok, los que son regulares todos llevan ed. Los que son irregulares tienen su propia terminación. Ok, sin embargo también para que esto sea un poquito más fácil te voy a enseñar algunos. Fíjate, algunas. Perdón, eso todavía no. A ver, espera. Para que esto sea más fácil te iba a poner aquí unos cuantos verbos irregulares. Que yo te mencioné desde un principio pues que todos son aleatorios. ¿No? Pero bueno, hay algunos que sí siguen como que un patrón. Y básicamente son verbos como estos de aquí. Como podrás darte cuenta todos terminan en la letra T. Los de arriba. Let es el verbo dejar o permitir. Después te voy a hablar de qué es la forma pasado participio. Eso lo veremos en el video de presente perfecto. Sin embargo, bueno, para que conozcas cuál es su forma. Estos son iguales. Let, cut, put, hit, hurt, burst. Serían técnicamente iguales. Shot, también. Acá tenemos split, cut, bet, wet. O sea, todos son iguales en sus tres formas. Sweet, también. Ahora, estos de acá pues ya cambian un poquito. En presente y en pasado, una letra. Built, lent, sent, spread. Read, en presente. Fíjate, este es el único verbo que tiene una particularidad. En presente se pronuncia read. Y en pasado y participio, que después te diré que es eso. Es read, ¿ok? Como el color rojo. Entonces, esos son unos que te quería mostrar para aprenderlos más fácilmente. Acá tengo otros que también tienen como que su pequeño patrón. Sería el verbo begin, began, begun. Swim, swam, swam. Sing, sang, sung. Spring, sprang, sprung. Sprang. Creo que no lo dije muy bien. Spring, sprang, sprung. Ring, rang, rung. Sink, sank, sunk. Stink, stank, stunk. Shrink, shrunk, shrunk. Drink, drank, drunk. Que de hecho este es el... Este lo vimos hace rato, ¿no? Drink, drank. Y por último estos de acá. Know, new, known. Blow, blue, blown. Grow, grew, grown. Throw, through, thrown. Draw, drew, drawn. Y la última, withdraw, withdrew y withdrawn. Esos son algunos ejemplos de verbos irregulares que digamos que sí tienen un patrón. Ahora sí, eso que vamos a ver ahorita. Con eso, ¿qué te quiero enseñar? Bueno, de que a lo mejor no son tan imposibles. Sin embargo, es importante de que tú sepas... Voy a quitar esto tantito a pesar de que ya lo hayas visto. Es importante que sepas que los verbos irregulares no son tan difíciles como muchas personas creen. La situación con estos verbos es que tratan de aprenderlos de la misma forma que aprenden los regulares. ¿A qué me refiero? Tratan de entender por qué se pone una I o por qué se pone una A. Tratan de ir comprendiendo cómo funcionan. Y la verdad es que aunque varios podrían sí ser similares, en realidad no los puedes aprender así. La forma de aprender estos verbos es uno por uno. Y se escucha muy difícil, pero es que no es así. De hecho, todos los verbos los aprendemos uno por uno, hasta los regulares. Entonces, la cuestión con los irregulares es que como cualquier palabra que aprendas en cualquier idioma, se aprende con la repetición, con la práctica y con el uso. Cualquier palabra en cualquier idioma. Lo que realmente va a hacer que tú puedas aprenderte cualquier palabra es que la vayas utilizando y que reconozcas algo. Los seres humanos no somos robots que nos enseñan algo y nos queda claro el primer día. Nos queda claro muchas veces mientras nos lo explican de forma fácil y así porque lo comprendemos mejor. Sin embargo, cosas abstractas como el aprendizaje de vocabulario muchas veces es cuestión de repetición, de práctica, como ya te mencioné. Y si se te olvida alguna palabra, tampoco es razón como para que tú te sientas mal o algo así. Si se te olvida alguna palabra, lo único que tienes que hacer es seguir aprendiendo, seguir practicando. Ahí viene algo que se llama la curva del olvido. Te invito a investigar más acerca de eso, pero básicamente es que vamos reforzando el conocimiento de algo a medida que más lo vamos repitiendo con algo que se llama justamente repetición espaciada. La repetición espaciada es que hoy me aprendo algo, lo repaso tal vez en la noche. Ahorita ya es de noche. Lo repaso mañana en la mañana, lo repaso un día siguiente, luego tres días después. Voy prolongando el periodo en que lo repaso, pero precisamente lo voy repasando. Y también otra cosa, aprendemos las palabras que utilizamos en contexto. Si tú una palabra la utilizas mucho en clase o la utilizas mucho tú mismo o la ves frecuentemente en, no sé, en alguna película, en videos, en posts de Facebook o lo que tú quieras, ahí es donde va a ser más fácil que te lo aprendas. Pero si solamente por pura memoria te quieres acordar, va a ser más difícil. Existen técnicas de memoria. Yo ya te he enseñado alguna de esas de asociaciones aquí en el canal. Te invito a que busques Aarón Flores Memoria Rápida aquí en el canal. Pero a pesar de que existen técnicas de memoria, lo que realmente va a hacer que tú aprendas algo es la repetición constante y el repaso. Tú no te preocupes tanto por los verbos irregulares. También cabe destacar que como podrás darte cuenta, la mayoría solamente cambian un par de letras. Una, dos, tres letras. O sea, no cambian tanto. En lugar de enfocarte en comprender por qué cambian de cierta forma, mejor di, ah, ok, este es así y en pasado es así. No cambia mucho, ok, no cambia mucho. Entonces ya nada más practica eso, ok. Vamos a pasar a lo que estábamos hace rato. Aquí justamente te iba a enseñar algunas cuantas reglas gramaticales, digamos, en cuanto a los verbos regulares. Y es que, como ya te mencioné, se les añade ED. Sin embargo, existe una pequeña estructurita que esta estructurita se repite en distintos temas. Por ejemplo, en el ING, en el gerundio también se repite. Y es que si un verbo tiene la estructurita de consonante, vocal consonante, y le quieres añadir algo, ya sea en este caso el ED o el ING también podría ser, lo que vamos a hacer es repetir la última consonante. En el caso de que sea regular en este caso, ¿verdad? Aquí te pongo algunos ejemplos que al inicio son raros porque dices, bueno, no tienen esa estructura, pero sí la tienen. Las últimas tres letras tienen consonante, vocal consonante y eso es lo que importa. Entonces, duplicamos la última consonante, que en la mayoría de casos aquí es una P, aquí es una N, pero se duplica la última consonante y se la da a la siguiente persona. No, este, se le duplica la consonante y se le pone ED, ¿ok? Esa es una regla. Y la otra es esto de los verbos que terminan en Y procedida de una consonante, igual, como study, fry, marry o worry. Igual, ahí cuando tú le quieres añadir algo, ya sea el ING o en este caso el ED, se cambia, no es cierto, con el ING no es así, eso es con lo de la S, con el ING no pasa eso. Este, con lo de la S, de tercera persona de singular que se le añade una S, igual se hace el cambio, ¿no? De cambiar la Y por una I normal y ponerle ED, ¿no? Ahorita que hice mención de eso, eso no te lo iba a mencionar, pero ahorita que hice mención de eso, quiero decirte que eso con el gerundio no sucede. Esto te lo explico en el caso de que ya sepas que es el gerundio. Si tú tienes el verbo study y le añades ING, se lo añades encima, studying, ¿ok? O por ejemplo, el verbo fry, sería fry, y encima le pones el ING, ¿ok? Eso suena así. Lo de cambiar la Y por una I normal es con lo de la S o con el pasado, ¿vale? Excepto con estas terminaciones yo le llamo exóticas, ¿no? Que será la Z, la X, la W, la Y, ¿ok? Así funciona. Entonces, básicamente esos son. Entonces, con esto ya te expliqué cómo aprenderlos. Básicamente no existe regla, pero los tienes que ir aprendiendo poco a poco en listas, irlos utilizando en clase, irlos viendo en contexto, y con el tiempo los vas a ir aprendiendo. Lo que quisiéramos muchos es tener alguna fórmula o alguna regla para que cuando yo necesito decir algún verbo en pasado, sepa cuál es. Pero la única forma de que sepas cuál es, es desde antes estudiarlo. Y si no lo conoces, pues en ese caso, una de dos. O ya te chingaste. Si estás haciendo algún examen, ahí a ver qué tienes que hacer. O bien, o sea, trata de adivinar. En un examen, o mejor dicho, investigalo, ¿ok? Investígalo. No asumas que lleva ED, porque hay muchas personas que le ponen ED a todo, porque en la escuela les enseñan mal esto y dicen, los verbos en pasado llevan ED. Y como que el cerebro dice, ok, todo lleva ED y a todo le ponen ED y no es así. Hay quienes sí lo llevan y hay quienes no lo llevan. Si un verbo no lo conoces, búscalo. Y si no te acuerdas, igual búscalo. Si puedes buscarlo, hazlo. Ok, recuerda, no somos robots, somos seres humanos que necesitamos repetir la información. Y mientras más lo repetimos, mientras más lo usamos y lo necesitamos, mientras más significativo es, este, y todo esto que ya te dije, pues es más fácil aprenderlo, ¿ok? Acá ya te enseñé también algunas reglas. Y por último, te voy a dar un extra de algo, que esto ya no tiene nada que ver con verbos regulares e irregulares, pero sí con el concepto regular e irregular, que es enseñarte algunos sustantivos. Fíjate, existen sustantivos que también son regulares e irregulares, solo que a estos sustantivos, obviamente, no se les añade ed. En este caso, los sustantivos, para hacerlos en plural, se les añade una s, ¿no? Esos se llaman regulares porque todos les haces lo mismo. A todos les añades la s. O bien, puede que sea es o ies. Eso ya lo vimos en clases anteriores, la regla de la s. Pero quería enseñarte esto. Desde acá, existen también sustantivos irregulares. Entonces, significa que su forma plural no tiene que añadirle la s. No tienes que añadirle la s, sino que tiene su propia forma y vuelvo a lo mismo. No hay regla para esto, solo es que alguien llegue y te los enseñe o tú de repente te los encuentres, ¿vale? Obviamente, no vas a llegar y de repente saberlo. Tienes a alguien que haberte lo dicho. Tienes que haberlo visto antes. Y ese soy yo. Entonces, aquí te los estoy enseñando. Algunos cuantos, ¿no? De los más importantes. Children, people, teeth, mice, geese, sheep, women, men, cacti, criteria. Serían algunos ejemplos, ¿no? De hecho, la palabra cactus también... Mira, gramática en español no sé mucho, honestamente. Pero yo creo que cactus también es irregular, ¿no? En español. O sea, no dices los cactuses. Dices cactus. Un cactus, dos cactus. También eso existe. Y no es difícil. Solamente ves la palabra, la repasas, la utilizas y ya. ¿Ok? Lo difícil es tratar de razonar a veces demasiado las cosas. A veces nada más es cuestión de, ok, así es. Y repasarlo y practicarlo. Entonces, estimados, con eso hemos terminado la clase de hoy. Recuerda que hay un ejercicio de esta clase también. De todas las clases del curso de tiempos hay un ejercicio. Igual te lo dejo en la descripción. Donde dice materiales, este... Materiales Notion. Ahí es donde están los ejercicios del curso, las listas y más cosas. ¿Vale? Entonces, les agradezco mucho. Cuídense. Un abrazo, un beso. Y nos estamos viendo próximamente. Chao a todos.